hola amigos como están los saluda el coleccionista en esta ocasión vamos a hablar sobre la última venta de exclusiva que tuvo en material creations que fue una venta secreta por si no lo sabían y que fue de este personaje que tenemos acá ahorita vamos a hablar un poquito de esto pero antes les yo pedí a todos los que estén aquí por primera vez o que ya hayan estado aquí y nos hayan suscrito que por favor lo hagan que saben que ayuda mucho los canales pequeñitos como el mío así que por favor suscríbanse denle like toquen la campanita para que reciban notificaciones de cuando hay un nuevo vídeo y bueno vamos a empezar sin más todos ustedes seguramente conocen las exclusivas de material creations son ventas que se hacen de productos a lo mejor nominalmente distintos a lo que se vende en las tiendas y bueno que tiene la licencia de que se venden solamente durante un momento hasta que se agotan casi siempre material estado sacando varias en cuestión de moto ha sacado varias algunos se ha causado descontento y que francamente creo que los consumidores tienen la razón en el caso por ejemplo el grislor que es una figura que no ha salido en la línea normal y se salió en exclusivo eso por ejemplo está terrible hay las demás que salió no está bundar está coldar están todos personajes un poco oscuros que a lo mejor nadie pidió pero que ahí salen pero bueno no pasa nada si no los compras porque a fin de cuentas no salió en la línea normal tú puedes tener tu colección normal completa de origins y no tener a coldar ni a bundar no pasa nada pero grislor si es un caso complicado porque solamente ha salido en un exclusivo que fue el pack el pack de la horda que son cuatro personajes y está carísimo ahorita y el otro fue el exclusivo de material creyentes que también salió en con su caja y con todo digo esto se me hace sinceramente van de siento que van detrimento de la gente porque esto pues no no hay de nada no como coleccionista te cortan la inspiración al hecho de que no puedes completar tu colección con un personaje que es de la línea entonces me parece que está terriblemente malo sin embargo las exclusivas también parece que son están bien digo bien en todo en la vida siempre hay cosas exclusivas esto tiene nada que ver con que que más que matar sea elitista y es babuzar que dicen algunos también los locos no señores los he dicho antes y los digo otra vez las empresas no son otras amigas su su motivo de ser es ganar dinero y lo van a ganar como ellos vean y material digo está sacando todo lo que puede está aprovechando serenia son man todo lo que puede pero bueno las exclusivas como ustedes saben siempre se anuncian hay también otras exclusivas que son las secretas que no se anuncian solamente se muestran en el calendario y cuando llega el día se ya se lanza y ya se sabe quién es en este caso contrario a todos los pronósticos salió este personaje que ven acá que es space humo que es de la línea de los de son man eso tiene nada que ver con que te guste o no te guste son no tiene absolutamente nada que ver esto que voy a platicar es este descontento voy a platicar tiene que ver con las figuras y cómo las sacan ya les dije yo que no estoy peleado con las exclusivas yo creo que son necesarias a cierto punto pero si tienen que creo que tiene que haber un factor diferenciador en el caso space humo material sacó exactamente la misma figura que salió en el tripac exclusivo de target que es el que ven aquí en pantalla pueden ver aquí este space humo idéntico no tiene absolutamente nada distinto y lo pueden ver y trae exactamente lo mismo esta cosa que son como un turbante que pasa una cubeta su espada en la red que otra puesto en este caso y toda la pintura como pueden ver exactamente la misma el pelo las botas de los colores hitos el rombo todo está exactamente idéntico entonces nos están vendiendo la misma figura con la pregunta que trae de nuevo visualmente trae básicamente dos cosas nuevas que no es la figura el cartón que que el hecho de que venga en en un blister y el mail no hay otra cosa y usted se preguntarán bueno como puede ser que venda esto mantel mantel lo que está vendiendo lo dice aquí muy claro esta es tu oportunidad para obtenerlo como una figura exclusiva de en tarjeta por la primera vez en 37 años pero sin embargo usted el problema del tripac el tripac cuesta 49 dólares que acaba de subir ayer todavía porque estaba a la mitad de precio incluye tres figuras incluido un soma que es exclusivo que tiene este pelo de de soldado como pueden ver acá y son tres figuras por 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 25 dólares pues no tiene comparación o sea como es posible que matel haga esto y no acomplete las figuras que debería completar por ejemplo el caso concreto de gris lo hace poco salió este como cam pero ustedes saben como can tampoco es necesario siempre y cuando salga a cobra can en la serie normal muchos ya van a decir estoy completo con eso lo hago no me hace falta el este el 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 exclusivo yo en particular he comprado todas las exclusivas hasta esta esta me la brinqué para los que no vivan acá bueno en méxico te cuesta 18 dólares que cuesta esta figura más 30 dólares de mi manejo eso lo convierte en casi unos mil pesos por figura que pidas a veces pides un lote pues sale menos pero aún así te sigue costando bastante para estas figuras sinceramente existiendo el tripac y esta figura no siendo distinta absolutamente en nada creo que no tiene sentido alguno comprarla eso es lo que yo creo como consumidor entiendo que van algunos que son a los que está pelando a tele en este caso a los que practican ese coleccionismo sin más extremo de tener todos los cartones todas las figuras todas las condiciones posibles ponche de un ponche cerrado abierto como sea quieren tener todo hay si no puedo decir nada no porque tampoco crítico a quien quiera hacerlo pero para todos los demás que no hacemos esto si me parece excesivo que mattel al tipo de cosas y ojo esto salió seis días todavía sigue disponible quieren ver otra se acuerdan del del for pack de himán que traía sus espaditas con sus armas con metal lo que tiene si disponible menos lo estaba hasta antier me parece algo así sería disponible todavía ojalá y que la gente siga castigando con su cartera a estas liberaciones de mattel que no sirven para nada porque es la verdad si ya existe una figura que puedes adquirir y está en el tripac y el gancho es que la compras porque trae un son más distinto no veo por qué razón sacar un producto que ni siquiera modificaron digo estamos acostumbrados a comprar repaints en la serie no me digan que no o sea cuantos repaints hay de himán está himán en la antiternia está este faker de trap joe y de y de estatus ya sacaron dos por cabeza el normal desde el cómic de cada uno y así nos vamos estamos acostumbrados a comprar repaints pero que sean repaints esto ni siquiera llegó a repaint o sea solamente un cartón es solamente la figura meterla en un blister con cartón y vamos a cobrar 18 horas por ella es una ridiculez la verdad esto esto de mattel ojalá ojalá que le sigamos enseñando y castigando a mattel con no adquirir estas figuras que sinceramente ya no tienen sentido ya no tiene sentido por ningún lado que ustedes lo quieran ver yo creo que deberíamos de sinceramente de no comprarlas yo creo que creo que no se compró lo estoy viendo que sigue habiendo libres habiendo este pasado los días y no se gasta y hay un límite de tres por por cliente entonces yo no sé quién a quién quién estará comprando esto la verdad pero parece que nadie que lo quiera comprar bueno pues ahí sigue todavía disponible pero ojalá que decían que no lo compren el tripac no tiene sentido compren este y bueno ojalá también que mattel estabilice las cosas que libera en su línea exclusiva porque sinceramente como digo hay mucho coleccionista que sigue todavía molesto por lo de gris lo con justa razón la con justa razón yo tengo gris lo exclusivo porque en ese momento lo vi dije pues lo puedo comprar y lo compré pero no me parece honestamente que lo hayan sacado ahí me parece que fue una equivocación y sigue siendo una equivocación entonces para el 17 de enero hay una otra otra no exclusiva vamos a ver qué van a sacar ya mejor ni apostarle porque siempre serán hacen cosas raras y marcianas vamos a ver con qué van a salirnos ahora pero si valdría la pena ser más selectivos con lo que está haciendo mantel la verdad en el mercado les repito no tiene nada que ver que les guste o no les guste son man yo sé que mucha gente no le gusta toda esa parte de son y bueno mantel está sacando jugo porque sabe que esta línea personal línea difícil de conseguir en su momento cuando había ahorita conseguirlos en buena condición blister lo que ustedes quieran está en chino ahí salen carísimos y pues está capitalizando eso pero esto es un exceso o sea esto por favor dame dame algo dame algo que tenga variedad cuando menos aunque sea una variación pero que sea la figura la que varía no el cartón que varía un cartón sinceramente me lo paso por algo del triunfo pero si este yo sí creo que esto es un exceso y todos deberíamos de combatir estas cosas bueno amigos esto fue una opinión rápida sobre esta liberación que hubo de del space humo del exclusivo comentenme si ustedes lo compraron si no lo compraron que les pareció y bueno yo me despido esperando que se suscriban al canal ya saben dejen su comentario toquen el like dejen toquen la campanita para que les dieran notificaciones yo los veo aquí pronto con más vídeos ya están por llegar las cosas de fuera hasta luego amigos cuídense mucho y nos vemos pronto